Seguimos a esta hora en Podium W, con más gente que nos habla de todos los temas tan interesantes. En el deporte estamos también con alguien muy especial, es Wilson Barbosa, un colombiano que es el manager operacional del Rally Dakar 2012. Wilson, muy buenos días, bienvenido a Podium W, ¿cómo le va? Muy buenos días, bien, es una aventura especial, pero muy excitante, muy agotadora y demandante. Bueno Wilson, primero cuéntanos un poco de usted, un colombiano, ¿qué hace el manager operacional del Rally Dakar? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, yo trabajo para Sodexo, que es la compañía líder en alimentación a nivel mundial y en Latinoamérica, y soy el responsable de dar la alimentación a todos los competidores, las caravanas, las asistencias, los periodistas y los directivos de Eixo. ¿Cómo le fue con los colombianos? Desafortunadamente salieron muy temprano en este rally, pero ¿cómo le fue con ellos? Bueno, es un poco un choque de culturas, nosotros somos una compañía que estamos alrededor del mundo, que no tenemos fronteras, identificamos a nuestros competidores, que son nuestros clientes, nos fue bien, la oferta gastronómica definitivamente no estaba diseñada para un paladar colombiano, pero tratamos de ajustarla a los paradares muy técnicos que existen dentro de la competencia. Wilson, sabemos que ya este rally llega a Perú en sus últimas cuatro etapas y terminaría este 15 de enero de este año. Cuéntenos un poco sobre esa gastronomía peruana, porque además es para muchísimos, pues es una de las gastronomías más ricas. Bueno, primero que todo, o sea, nosotros elaboramos a nivel de Latinoamérica todo un estudio, un análisis en el que colabora la división de sitios remotos de Colombia, de Chile, Argentina, Brasil, en todos los países en donde está todo esto, para apuntar a presentar a nuestro cliente, que se hizo una oferta gastronómica acorde a las exigencias y a los paradares de nuestros clientes. Primero tratamos de presentar una propuesta equilibrada en términos calóricos, estamos dando aproximadamente entre 3.000 y 3.500 calorías a cada asistente a nuestro comedor en virtud de la exigencia física de la competencia, y luego un perfecto equilibrio entre carbohidratos, minerales, sales y mucho líquido. En promedio, un corredor está consumiendo entre 3.5 y 4 litros de agua diaria. Luego tratamos de acercar esas propuestas a la gastronomía de los países en donde va a ser el circuito en Dakar. En el caso específico de Perú, tenemos una gastronomía que es una de las más ricas e interesantes del mundo, planteamos 14 platos, de los cuales fueron escogidos 4, que la gente ha disfrutado muy bien, porque son exóticos, porque son frutas tropicales, porque son pescados, porque son parte de la oferta gastronómica de día a día de Perú, como se hizo también en Chile, como se hizo también en Argentina. Es básicamente todo el análisis que hacemos previo a la competición, en compañía de nuestros clientes y de la edición de estos proyectos de sitios remotos de América Latina, en la cual todos aportamos. Wilson, el sábado pasado, el fin de semana pasado, tuve la oportunidad de hablar con Juan Manuel, el colombiano de Rally, y nos contaba que ellos también tienen algo de comida dentro del carro, digamos, para cualquier cosa, para tener algo que comer. ¿Qué se les empaca a ellos? ¿Qué deben llevar los concursantes dentro de los carros o dentro de los camiones para que sea, por supuesto, sano para la dieta de ellos? En promedio es una de las cuatro comidas que nosotros ofrecemos. Como sabemos, ofrecemos desayuno, almuerzo, cena y una ración que llevan todos los competidores en sus vehículos, motos, camiones y todas las asistencias. La ración está diseñada de tal manera que sean alimentos fáciles de digerir, que no requieran de implementación como cubiertos, básicamente, que contienen. En promedio de dos a dos y medio litros de agua por competidor o por persona. Lleva frutas, lleva azúcares, lleva carbohidratos, lleva galletas y aparte lleva jugos. Son productos que se pueden ingerir directamente. Basta de escapar el empaque y se puede consumir. No se requiere de cubiertos precisamente por la exigencia de la competencia. En promedio esta ración se aporta entre 2.500 y 3.000 calorías. Pues los oyentes pueden oír que se oye un viento impresionante, además porque Wilson está ahí en ese desierto. Cuéntenos un poco sobre todo lo que ha pasado en el rally. Para usted, como manager operacional de este rally, ¿cómo le ha parecido la competencia? Mira, la competencia es excitante, es exigente, es muy demandante en el servicio que nosotros prestamos porque trabajamos las 24 horas del día. Tenemos un cliente muy exigente con personas que están en la competencia que son muy exigentes a nivel gastronómico, con una logística impresionante. Tenemos alrededor de 300 paneladas de alimentos movidos en los tres países, alrededor de 45 camiones, alrededor de medio millón de botellas de agua. Es muy demandante. Nuestro cliente nos exige día a día, minuto a minuto, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Esto básicamente lo puede hacer una empresa como nosotros, que está preparada a nivel de América Latina y a nivel del mundo para trabajar a este nivel de sitios remotos, porque realmente duermes en el suelo, trabajas 22 horas al día, tienes a tu cliente que siempre tienes que sonreírle. No es fácil para ninguno hacer ese trabajo, pero afortunadamente nosotros nos preparamos con mucho tiempo de anticipación, te estoy hablando de un año, para vivir estos 15 días a full y disfrutarlos, porque en medio de todo te encuentras con personas que no podrías fácilmente digerir en la calle. Marco Ma, Roby Gordon, Alía Lizallá, Cidil de Prés, todas estas personas las encuentras en tu comedor pidiendo que le des una botella de agua, que le alcances algo más de pan, que le pongas algo más de queso, y es todo el día, todo el día. A las 24 horas del día estamos full presencia en el servicio para nuestros clientes. Es muy exigente, es demandante, pero bueno, nosotros tenemos una experiencia grande en este segmento que nos permite prepararnos con anticipación y requerir la más mínima exigencia de nuestro cliente. Wilson, ¿y hay alguno que le pide más comida? O sea, me imagino que hay unos que sí tienen bastante hambre, pero ¿hay alguno en especial que usted diga, no, este sí siempre llega por su otra ración? Bueno, normalmente los corredores americanos, y hablo por los corredores del continente suramericano, tienen una mayor ingesta de comida que los comedores europeos, porque nuestros volúmenes de comida a nivel de América Latina, en base a los análisis que hemos hecho en su adecuado, en términos de porciones son mucho más grandes. En general los comedores latinos tienden a consumir mayor cantidad de comida que los corredores europeos. Al contrario, los corredores europeos tienden a consumir mayor cantidad de líquidos. Son análisis que sacamos después de toda la experiencia de cuatro años en el sacar en Suramérica como su vez. Acá también podía, estaba leyendo, Wilson, es que la Comisión de Promoción del Perú, para la exportación del turismo, por un Perú, va a tener unos campamentos en algunos lugares como Camaná, en Arequipa y en Nazca, pues obviamente para promover los destinos turísticos, obviamente la gastronomía, artesanías. ¿Cómo son estos campamentos? ¿Ha tenido la oportunidad de verlos? Sí, claro. Son, están muy grandes, aproximadamente de 180 metros cuadrados, dentro del campamento principal que se denomina Biwax, en donde se está haciendo una gran promoción de la gastronomía, de la artesanía, de la belleza paisajística, y de los atractivos turísticos de Perú. Realmente ha tenido un gran impacto en los competidores, y es uno de los lugares más visitados después del comedor, el Biwax. Pues es Wilson Barbosa, un colombiano que es el maravilloso nacional del rally a cara del 2012. Wilson, muchísimas gracias por atendernos, les deseamos la mejor de la suerte en todo este tema de gastronomía, y bueno, muchísima suerte en lo que se da del rally. Ok, muchísimas gracias. Muy amable a ustedes. Bronce, plata, oro. Todos los ganadores. El Podium W. El Podium W. Después de conocer un poco más, de la vida de este piloto, como lo decíamos, muy pequeño de edad, 18 años y lleva ya 7 años, 11 años en este mundo del automovilismo y algo muy lindo y algo que nos contaba que me parece muy bonito es por supuesto que su familia siempre ha estado con él, su familia es la que está detrás de él ayudándolo en todo. Pero tenemos por supuesto muchísimas más noticias, claro, tampoco nos podemos dejar de hablar también de lo que hablamos del rally, qué rico, la comida que se están comiendo esos hombres en el rally de Acara además porque como lo vimos pues ya llegó a Perú y la comida de Perú sin duda alguna es exquisita. Pero también tenemos...